O sea, si es que estudiaste en una escuela pública en secundaria, probablemente no vas a llegar a la universidad. Es como muy claro, solo si es que fuiste a ciertos colegios como municipales o del estado, te da acceso a eso. Pero en general la educación pública tiene muy mala calidad. Entonces la gente tiene que desembolsar mucho dinero para poder acceder a la universidad. Claro. Yo viví mucho tiempo en San Juan y me cruzaba para pasar las vacaciones a Chile y veía la diferencia de clase terrible. Que por ahí acá también existía y no me daba cuenta. Pero sumamente marcada. Sí, en la educación sobre todo se ve muy reflejada ese sistema capitalista feroz que quienes pueden acceden. Y quienes no pueden, no acceden. Y ya están determinados. Si no tenés dinero, va. Y también tiene que ver con las disputas de poder y todo eso. Entonces también van por ese sentido. Claro. Bueno, se nos voló todo el tiempo. La verdad que quería hacer una invitación. Súper agradecida, la verdad, que hayas venido, Seba. Por todo lo compartido y, bueno, quería hacer una invitación. Bueno, la voy a dejar después en el Instagram de una presentación de un libro que va a haber el sábado de un compañero. Y, bueno, la verdad que agradecidos. Gracias, Noelia, gracias a Caput. Y nos seguimos encontrando. Radiocaput.com Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos R. Seguinos en Twitter, arroba Radiocaput o en Facebook, Radiocaput. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Vilma Noce y Hugo Gullman. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Horas extras. Miércoles a las 3 de la tarde. En Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar Toda la información que necesitas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Y las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Y no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar. Sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información. Escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Sibronar. En tu edificio hay un matafuego. En tu auto hay un matafuego. En tu trabajo hay un matafuego. Matafuego. Usa tu matafuego. Una trinchera ignífuga contra el neoliberalista. En Radio Caput. Escucha matafuego. Miércoles a las 7 de la tarde. Matafuego. En Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros a 11 65 16 44 46. Radio Caput. La lupa mágica de la palabra. Donde se nos asoman los de las teclas. Y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil. Desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palucajima de la bralama. De lunes a viernes. A las 12 de la noche. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Radio Caput. Radio Caput.com Estás conectado. Estás en Caput. Hoy tomamos y bebamos. Tomatito. Martes de 22 a 23 horas. Conducción. Mariana Baranchuk. Coordinación de aire. Grachi Ocampo. Producción general. Mariana Baranchuk. Grachi Ocampo. Y habría que decir que en la operación está la señorita Noelia. Y tenemos que agregar, hasta que podamos modificarlo, que se está incorporando lentamente a esta producción la señora María Pia Chiesino. Como ya saben, tenemos nuestro mail tomatitoradio.com donde nos pueden mandar, comentar el programa, mandarnos recetas, proponernos lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos una preguntita. Queremos saber, hasta ahora, los que vienen escuchando, aquellos que nos vienen siguiendo, diría Irene, el turco, Cecilia, Betina, etcétera, etcétera, etcétera. Mati, ¿qué programa, hasta ahora, es el que más les gustó? ¿Por qué? Cuéntenos eso. Y también pueden llamarnos al WhatsApp, que ahora no me voy a equivocar, que es el 1165164446. Repito, 1165164446. Los estaremos escuchando. Hoy tenemos un programa muy especial, modesto en cuanto a los alimentos que elegimos, pero espectacular en cuanto al invitado que nos visita. El señor Erlán Lucero. Unas voces del tango actual, que para los que estamos de los dos lados de la pecera, más nos gustan. Pero volvamos a los alimentos modestos. Pan y cebolla. Y dado los resultados de las PASO, nada más acorde. Ya que si quieren llorar, pelen cebolla o vayan a la iglesia. Porque acá, en nuestro paisito, habrá que dar batalla y pelear por el pan. Así que, ya saben. Pero volviendo a nuestra habitual línea de liviandad, ponele, está el famoso dicho, contigo pan y cebolla. Uf, y corrió tinta y letras en esa línea. Frase del romanticismo más lloroso. Pan y cebolla, sí. Y vino, y queso, y tragos, y risa, y cama. Así vale, así aplaudimos. Y si no, que toque llorar y disimularemos pelando cebolla. En el programa de hoy no vamos a dar recetas de pan. Mejor hay que comprar lo hecho. Comprar un rico pan casero, uno negro con semillas. Pero sí vamos a tener recetas con cebollas. Y el tema de cómo elegir cebollas y cómo cortarlas, lo cuenta hermosamente Julián Barnes en un capítulo del Perfeccionista en la Cocina. Les leo un pequeñísimo fragmento. El perfeccionista en la cocina no se ocupa de si cocinar es una ciencia o un arte. Se conforma con que sea una artesanía. Tampoco es un cocinero competitivo. Se conforma con cocinar alimentos sabrosos y nutritivos. Solo pretende no envenenar a sus amigos. Solo desea ampliar su repertorio. Veamos el problema de la cebolla. No entraré en el apasionante debate sobre cómo pelar una cebolla sin llorar. Aunque les advertiré que si intentan, como hice yo una vez, ponerse anteojos de soldador, los cristales de plástico se empañarán enseguida. Y habrá mucha sangre en la tabla de picar. No. Los problemas son los siguientes. Para los escritores de receta, solo existen cebollas de tres tamaños. Pequeñas, medianas y grandes. Mientras que las cebollas en la bolsa de la compra varían. De modo que una instrucción como Tome dos cebollas medianas desencadena una búsqueda perfeccionista en el canasto de las cebollas. Y es evidente que como mediana es un término comparativo, hay que compararla con todo el espectro de cebollas que tienes. Los verbos aplicados suelen ser cortar en redajas o picar, lo que yo siempre entiendo que indica acciones distintas. Cortar en rodajas significa cortar en capas una media cebolla para obtener un conjunto de círculos. Picar entraña incisiones longitudinales previas desde la punta hasta la raíz del bububo dividido en dos con el fin de obtener un montoncito de trozos más pequeños. ¿Alguna vez serviste o te sirvieron un plato donde las cebollas, en tu opinión, podrían haberse cortado de otra manera? La respuesta es, naturalmente, nunca. Pero el perfeccionista no sacará la conclusión de que desmembrar cebollas es una actividad infalible, sino que hasta ahora todo ha funcionado bien solo porque todo el mundo ha seguido con diligencia las instrucciones. La cebolla escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla. Hielo negro y escarcha, grande y redonda, grande y redonda, en la cuna del hambre, mi niño estaba con sangre de cebolla, se amamantaba, pero tu sangre escarcha de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traga la luna cuando es preciso. ríete, 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 es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto, ríete, tanto, que en el alma al oírte bate el espacio. Ríete, 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 ríete. ríete, 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 ríete. ríete anything Por venir de mis huesos y de mi amor Al octavo me ríe con cinco azares Con cinco diminutas ferocidades Cáncer caliente, como cinco amigas adolescente Hoy tomamos y bebamos Tomatitos recetas Que mañana jugaremos Bueno, la primera receta de esta noche también es de María Pia Chesino Y todos los que la conocemos la hemos probado Son sus famosas cebollas caramelizadas con miel y vinagre de manzana Dice ella que la ventaja inmediata que tiene esta manera de preparar las cebollas Es que sirven tanto para acompañar una carne o para comer con pan Si un buen día o una buena noche una no tiene la menor intención de cocinar Ahí están las cebollas, en un táper en la heladera Si además queda un pedacito de queso, unas aceitunas, ya es un lujo Desde luego el pan Listo, resolviste la cena Se acompaña con vino tinto, rosado o blanco Eso queda al gusto de cada quien Preparación Cuatro cebollas moradas Son más dulces que las blancas y caramelizadas Son una delicia, dice Pia El tamaño Haciendo nos acordar de lo que leímos hace un ratito Se me trabó la lengua Depende de grandes o medianas o según como las veamos Una base de aceite para el sofrito No mucho Puede ser de girasol o una mezcla de girasol con oliva En el aceite tiramos las cebollas picadas No muy chicas, no es una salsa en la que tienen que disolverse o casi Sino una guarnición Se les agrega un poquito de sal entrefina y pimienta negra molida La revolvés con una cuchara de madera Cuando las cebollas ya se van ablandando Les agregás el vinagre de manzana y la miel con una cuchara Como son cuatro cebollas, dos o tres cucharadas generosas de cada ingrediente Y si hace falta, porque se nota que se consume en la cocción Se sigue agregando un poco más a ojímetro Después de haber agregado el vinagre y la miel Te tenés que quedar ahí cerquita Y cada tanto le das un movimiento con la cuchara de madera El tiempo de cocción también es ojímetro Con el fuego entre medio y bajo para que no se quemen En más o menos media hora y como mucho 40 minutos Después las guardás en un tupper y te las llevas donde sea O las guardás en la heladera también en un tupper Con un pan y unos quesitos Dan para cantar la marcha peronista Los muchachos peronistas Todos unidos triunfaremos Y como siempre daremos Un grito de corazón ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Por ese gran argentino Que se supo conquistar A la gran masa del pueblo Combatiendo al capital Volvemos a las recetas Porque este programa, como todos saben, no habla de política Así que ahora vamos a hacer una deliciosa tarta de cebollas Que es de mi autoría ¿Qué ingredientes necesitamos? Cebolla Cebolla de verdeo Ajo puerro Ajo Queso blanco Dos huevos Queso de rallar Y tapa de pascualina Una sola La hacemos tipo tarta No la tapamos En un wok cortado chico Salpimentamos Hasta que esté transparente Mezclamos Con medio pote de queso blanco Y el huevo batido previamente Y rellenamos La tartera La mandamos al horno Después espolvoreamos con el quesito a rallar La mandamos al horno Hasta que esté doradita la masa Y si Se acompaña con vino Obviamente Y la segunda receta Es muy parecida a la anterior Pero Zafamos del queso Zafamos de la tarta En el mismo mix de cebollas Cocinadas de la misma manera Y en el mismo wok Les batimos dos huevos Y te los comes al estilo revuelto Que no sería gramajo Pero es también un revuelto De cebolla y huevo Y la acompañás Con un muy buen pan casero Y para que exista Un buen pan casero Se requiere que haya Un buen panadero Llego el panadero Con mi rico pan Yo traigo el mejor Pan por la mañana Pan al mediodía Por la tarde Y en toda ocasión Llego el bizcochuelo El rico buñuelo Traigo el de manteca Para usted Llego el de patita Y la caserita Que es muy rico Solo con café Por eso en la calle Me guía más Panadero Pasen por acá Por favor Traigo una libra De su rico pan Rico pan Llego el panadero Y traigo el rico pan Llego el panadero Y traigo el rico pan Llego el panadero Y traigo el rico pan Aprovecha casera Que se te va Llego el panadero Y traigo el rico pan Que no sea pura señora Que queda más Llego el panadero Y traigo el rico pan Sí, hay la patita Caserita Llego el panadero Y traigo el rico pan Sí, caserita Llego el panadero Y traigo el rico pan Pan con mantequilla Por la madrugada Llego el panadero Y traigo el rico pan Pan con mantequilla cuando el sol se va Llegó el panadero y traigo el rito pan Llegó el panadero, se va el panadero Llegó el panadero y traigo el rito pan No que si, pregonero, piragüero, pincayero Y ahora, el panadero Llegó el panadero y traigo el rito pan Llegó el panadero y traigo el rito pan Llegó el panadero y traigo el rito pan Llegó el de manteca, rito pan El pan de piquito, rico pan Rico y sabrosiguito Lo come más cheche, rico pan Con café con leche, rico pan Le doy habanita, rico pan Rico pan de ajo, rico pan Y si no lo quieren, rico pan La mando pa' el trabajo, rico pan Hay que coger el miedo ¡Uy! Llegó el panadero y traigo el rito pan Llegó el panadero y traigo el rito pan Llegó el panadero y traigo el rito pan ¡Pan, sí, para los demás! ¡Llegó el panadero y traigo el rico pan! ¡Panadero, pana! ¡Llegó el panadero y traigo el rico pan! Un momento de lectura, espera, con un trago en la mano Pan, con harina, agua y fuego te levantás Espeso y leve, recostado y redondo Repites el vientre de la madre, equinoxial germinación terrestre Pan, qué fácil y qué profundo eres En la bandeja blanca de la panadería se alargan tus hileras como utensillos Platos o papeles y de pronto la ola de la vida La conjunción del germen y del fuego creces, creces de pronto Como cintura, bocas, senos, colinas de la tierra, vidas Sube el calor, te inunda la plenitud, el viento de la fecundidad Y entonces se inmoviliza tu color de oro Y cuando se preñaron tus pequeños vientres La cicatriz morena dejó su quemadura en todo tu dorado sistema de hemisferios Ahora, intacto eres acción de hombre Milagro repetido, voluntad de la vida O pan de cada boca, no te imploraremos Los hombres no somos mendigos de vagos dioses o de ángeles oscuros Del mar y de la tierra haremos pan Plantaremos de trigo la tierra y los planetas El pan de cada boca, de cada hombre En cada día llegará porque fuimos a sembrarlo y hacerlo No para un hombre, sino para todos El pan, el pan, para todos los pueblos Y con él lo que tiene forma y sabor de pan repartiremos La tierra, la belleza, el amor, todo eso tiene sabor de pan Forma de pan, germinación de harina Todo nació para ser compartido Para ser entregado Para multiplicarse Por eso pan Si huyes de la casa del hombre Si te ocultan, te niegan Si el avaro te prostituye Si el rico te acapara Si el trigo no busca surco y tierra Pan, no rezaremos pan No mendigaremos Lucharemos por ti con otros hombres Con todos los hambrientos Por todos los ríos y el aire iremos a buscarte Toda la tierra repartiremos para que tú germines Y con nosotros avanzará la tierra El agua, el fuego, el hombre lucharán con nosotros Iremos coronados con espigas Conquistando tierra y pan para todos Y entonces también la vida tendrá forma de pan Será simple y profunda Innumerable y pura Todos los seres tendrán derecho a la tierra y a la vida Y así será el pan de mañana El pan de cada boca Sagrado, consagrado Porque será el producto De la más larga y dulce lucha humana No tiene alas La victoria terrestre Tiene pan en sus hombros Y vuela valerosa Liberando la tierra como una panadera Conducida en el viento Oda al pan de Pablo Neruda Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezcladas con cosas humanas Como te explico cosas mundanas Fui niño con una teta No entendí nada Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no cuando está tu almazona llora Hay que sacarlo todo afuera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas, 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 nuevas Soy paz, soy paz, soy más Soy lo que está por acá No quiero más de lo que pueda estar Hoy se te da, hoy se te quita Igual que con la margarita Igual al mar Igual la vida, la vida, la vida Mientras todos duermen Algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos R.E. Seguinos en Twitter, arroba Radio Caput O en Facebook, Radio Caput Vuelve esa mujer El cuento de Rodolfo Walsh En el Complejo Teatral Ítaca Segunda temporada Todos los viernes a las 20.30 Entradas por Alternativa Teatral Mandanos un WhatsApp Mandanos zaraza y noticias 11 65 16 44 46 Para que sepas lo que pasó En tu celular Mandá un mensaje de WhatsApp Al 11 32 05 88 13 Y recibilo gratis todas las mañanas Infosiberia Las noticias en tu celular Telam Digital Información en tiempo real En telam.com.ar Toda la información que necesitas En Caput Milagro Sala Pasan cosas Y sigan así Sigan adelante Porque necesitamos medio como ustedes Que digan la verdad Y que no anden con miedo No es fácil competir con Clarín No es fácil competir con las corporaciones Necesitamos medio como ustedes Conservar el espíritu de rebeldía Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Radio Caput Necesitamos medio como ustedes Que digan la verdad Y que no anden con miedo Esas cosas Radiocaput.com Estás conectado Estás en Caput En Tomatito Es momento de conversar con El señor Hernán Lucero Hola, buenas noches Hola, qué gusto que estés acá El gusto es mío Gracias por invitarme Estábamos diciendo que eras Una de nuestras voces preferidas del tango Te voy a decir Ay, gracias Qué honor Es un honor para mí No, pero la verdad que sí Y hay un montón de gente Que tiene unas voces maravillosas Lo decimos De ambos lados de la pecera Radial Bueno, gracias Muchas Hernán Leía hace poquito Que decías algo Que tu tango Era un tango mestizo Sí Amplíame esa idea Es un tango mestizo Porque es Para mí el tango Es un punto de partida Digamos Es una estética Y de esa estética Abrazo toda la música Que me interpela Digamos, ¿no? Desde la música criolla Desde el folclore Sobre todo el folclore cuyano Que es la primera música Que escuché Porque soy hijo De una sanjuanina Y de un puntano Hasta el rock Por supuesto Y toda la música latinoamericana De los grandes autores Desde, no sé Chico Huarque Caetano Veloso Yo qué sé Los brasileros Los cubanos Silvio Rodríguez No sé O hasta la música urbana Que escucho Porque me la han acercado Mis hijos Por eso digo Que es un tango mestizo Porque no soy El típico cantor De tango De orquesta Digamos Que me encanta Cantar con orquestas Y lo hago Obvio, ¿no? El fin de semana Estuve cantando En el Marabú En una milonga Por ejemplo Con unos amigos Que tienen un cuarteto Super milonguero Pero Pero mi tango Es un tango Que mete las patas En el barro Digamos No es un tango Que mira Que mira Del río para allá Digamos Del río hacia el océano Es un tango Que mira Más allá De la De la General Pass Esa que te acerques a mí Para que salgamos mejor En la televisión Ah, claro Ahora sí Esas cosas que pasan De hacer radio Y hacer televisión Al mismo tiempo Ponele Que es televisión Es radio filmada Radio filmada Te quería preguntar Sobre tu disco Me parece que tiene algo de eso Las noches Las noches que han pasado Tiene algo de esto Que estás diciendo Sí, absolutamente Claro Bueno, por empezar Las noches que han pasado Tiene mucha música mía Muchas canciones mías O varias canciones mías Algunas que compuse Con Tute Con Max Aguirre Con Pedro Mayral Y ahí también Hay algo de mestizo ¿Viste? Porque también Se mezcla La disciplina Del tango Con otras disciplinas Sí, además Con las invitadas Que llevaste Claro 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 Charbo Garín Luciana Juri Y en el caso De los autores De mis canciones Como Tute O Max Aguirre Es el tango Que se mezcla Con una poesía nueva Digamos Yo sostengo Que son nuevos autores Tangueros Pero también Son artistas plásticos Son dibujantes Y humoristas Entonces Ahí el tango mío Se mestiza O marida Incluso Con el arte Con el arte De ellos En el caso De Pedro Mayral Bueno Es uno de los Artistas De los escritores De mi generación Más importantes De modo que Ahí también Hay otro Mestizaje Es muy Es muy interesante Porque Ahí me parece Que se juntan Determinadas cosas Si vos decías En una nota Que antes de hacer Este disco Hacía muchos años Que no estabas componiendo Es cierto Es cierto Sí Es cierto Estuve varios años Sin componer O componiendo Y sin darle importancia No me salían Cosas que me gustaran Pero Bueno Por ejemplo Tengo una canción En el disco En la que Invitamos a cantar A Charo Bugarín Que es una Gran cantora Es hermosa Sí Se llama Tic Tac Esa canción La escribimos con Tute Y con Max Aguirre Justamente Sin embargo Es una música Que compuse En el 2005 2006 Y había quedado Ahí guardadita Había quedado Ahí Olvidada Y Y Bueno Por aquellos años La agarramos con Tute Y dijimos Bueno Vamos a hacer una canción Con esto Y no nos salió Nada Nada Hasta 10, 11, 12 años después Este Que yo llevé Unos versos Un estribillo Escrito Aquel Escribió la primera parte Y le dio el carácter A la canción Porque encontró la historia Yo había escrito Un estribillo Pero no había una historia contada Y Tute encontró la historia Pero nos quedamos ahí Nos quedamos con Las dos cuartetas Que escribió él Y mi estribillo Y una historia Por la mitad Así que lo llamamos Aguirre Y Aguirre terminó la historia Y escribió las últimas dos cuartetas Que son brillantes Y me di el gusto De hacer una canción Con los dos Es muy hermoso Pero además Es una canción Profundamente hermosa Se la hacen juntos Y está muy linda eso Además haces radio ¿Qué haces en radio? Conduzco Hago programas Ajá ¿Estás en este momento en radio? Ahora no Estuve hasta el año pasado Haciendo criollos Fueron doce episodios Que hice para Sonido Cultura La radio del CSK Eso fue de dos mil veintidós Y en el dos mil veintiuno Hicimos Eche veinte centavos en la ranura Un programa de tango Que co-conducíamos Sí, un homenaje Por supuesto Al maestro Tata Cedrón Sí, sí, claro Por la canción Por los versos De Tuñón Y también a Tuñón Que él lo hacía Sí, claro El Tata transformó Ese poema en una canción Con Dolores Solá Conducíamos El programa Sí, sí, sí Estuvo Fue una experiencia Muy, muy, muy hermosa Todo el dos mil veintiuno Lo hicimos Y antes hice en Radio Rivadavia Lucero en la noche Ese es como mi programa Ese era el tuyo Es un programa de entrevistas Y ahí me di el lujo De charlar con Yo qué sé Actrices, actores Por supuesto Todos los músicos del tango Y del folclore Que quisieron venir al programa Directores de cine Científicos Políticos Jugadores de fútbol Ahí tenés otro maridaje más Sí Ahí tengo otro maridaje Porque no dejaba de ser Un programa de tango A mí no me gustan Los programas de tango Pero Para cambiar el eje De un programa de tango Pero no puedo evitar Hacer programas de tango Esas cosas que pasan Como si digo Yo no hago un programa político Este no es un programa político Pero sucede A mí me dijeron Que venía un programa político Un político Viste Esas cosas que pasan Hay cosas que uno No puede dejar de hacer Sí Vos sabés que Reciente decía Que soy hijo De una sanjuanina Aprovecho Para mandarle ¿Puedo mandarle un abrazo? Por supuesto A toda la familia peronista Que me escucha de San Juan Porque la familia gorila Que tengo en San Juan No me escucha No te escucha No Por suerte Esta radio no la van a escuchar No, creo que no Ni pretendo que la escuchen Que se jodan Y no escuchen Y se pierdan Una radio interesante Por supuesto Que se jodan por gorilas En todo caso Pero quiero mandarle Un abrazo grande A mi amigo Harry Ajá Que es sanjuanino No Ah, no Eso es lo que nos está Escuchando acá ahora En este momento Nos está escuchando en San Juan Es un porteño Digamos Es del sur Yo soy de Almirante Brown ¿Sabes? Yo nací acá en la ciudad De Buenos Aires Pero me crié en Claypole Partido de Almirante Brown Y Harry es un vecino De Longchamp Partido de Almirante Brown También Y está escuchando ahora Desde allá Así que le mando Un abrazo grande Y a mi vieja Que debe estar escuchando En casa También le mando Un beso grande Bueno, fantástico Con todos esos besos Y abrazos Y ya que estamos Familiaros ¿Cocinas? Cocino, sí, claro Tengo dos hijos chiquitos Y les cocino Por lo menos Tres o cuatro veces Por semana Ah, o sea Cocina de Dar de comer a chicos Sí, sí, sí Soy cocinero ¿Qué cocinas bien? La salsa me sale bien Soy un aceptable asador Ajá Y viste Lo que se hace Lo que se hace en casa Qué sé yo Fideos ¿No? Suele ser bastante recurrente Porque se hace rápido Se hace rápido A los chicos les gusta Lo comen La tortilla de papas Me sale Aceptablemente también Bien Ah, el puchero Me sale bien Ahí ya empezamos Estamos entrando En algo más interesante Más elaborado Lleva tiempo Además se cocina mucho Porque a nadie se le ocurre No, no, no El puchero Es una olla Como para dos o tres días Claro Si no No entran todos los ingredientes Que hay que ponerle Es un puchero Está bueno Queremos que cantes ¿Y qué voy a cantar? ¿Qué quieren que cante? Mirá Somos tan buenas Que te dejamos elegir a vos Y a ver Bueno Viene Viene muy bien Estar charlando Estar charlando con vos hoy Estar charlando con mi amiga Gracio Campo A la que le agradezco la invitación también Porque Voy a estar Todos Los domingos de septiembre En pista urbana Es un lugar muy hermoso Que hay en En San Telmo En Chacabuco Entre Independencia y Estados Unidos Enfrente del Casal de Cataluña Vamos a estar haciendo un ciclo Ahí todos los domingos A partir de las 20 Quedimos en llamar Lucero en pista Y van a ser Cuatro funciones distintas Ah Tres Siete Diez Tres Diez Perdón Diecisiete Y veinticuatro De septiembre Domingo Tres Diez Diecisiete Y veinticuatro De septiembre Cuatro funciones distintas Lo anotamos para después Y volverlo a promocionar Cuando empiece septiembre Dale Cómo no En la primera Vamos a presentar Orilleros Que es un proyecto Nuevo Que tengo Con Martín Tejera Que es un gran cantor uruguayo Un gran cantor oriental Proyecto que vamos a presentar Primero en Montevideo La semana que viene El 26 de agosto Te estás yendo para Montevideo Me voy a Montevideo De gira A presentar este proyecto Orilleros El segundo La segunda función La llamamos La posibilidad infinita Y una cita Leopoldo Marichal Y van a venir Mis amigos Tute Max Aguirre Mayral El negro falótico Luis Filippelli Cantores Que admiro Y que quiero mucho También Y vamos a cantar Mis tangos Y mis canciones Sí El 17 de septiembre Viene Florencia Bernales Que es la mamá De mis hijos Con la que hace mucho Mucho Nos cantamos juntos Y viene Facundo Ramírez También Un querido amigo Sí, estuvo acá Facundo Estuvo, seguro Sí, sí, estuvo Facundo Bueno, viene Facundo A tocar el piano Y vamos a hacer canciones De su papá Y canciones de Gardel Juntos Y la última función Del ciclo Se llama Una noche de tango Y vienen Dolores Solá Y Cristóbal Repeto A cantar tango ¿A qué van a venir? Yo creo que Tenemos que en pista Pedir que nos hagan Un precio especial Porque vamos a estar abonadas Mis funciones Están invitadas Entre Entre vos ahí Y lo que hace el cardenal No De pista urbana De pista urbana Nos tiene que Mi hermano el cardenal Este No, es hermoso Lo que está haciendo Sí, claro Con Reinaudo Con Reinaudo Sí, sí, sí Dos hermanos queridos Este Pero nada Entonces pista nos tiene abonadas Como Una cosa No, la verdad que La programación de pista Y la vuelta que la han encontrado Está muy bien Digo Uno conoce distintos lugares Sí Lo que Ya es como Para aquellos que no saben Digo No sabes qué hay Pero anda pista Que seguro que lo que hay Está bien Sí, va a estar bien Eso seguro Digo Tiene Tiene Un buen Arma Un buen menú De De cantores En pista Y eso está bueno Porque Esto termina siendo Una referencia Para el que no sabe Que hay un día Es Qué sé yo Algo Grand Piston Exacto Y eso está bueno Sí, sí Está buenísima La programación Está buenísima Y a mí me encanta Estar los domingos Además Domingos 20 horas Domingos 20 No en el horario Del té Como estaba No, no, no A partir de las 20 No, domingo Domingo a la noche Como para Para cerrar La mufa del domingo Pero está buenísima Porque Claro En vez de empezarte A deprimir Porque ya son las 8 de la noche El domingo Exacto Nada Seguir de largo Me parece bien Ahora sí ¿Qué cantamos? Bueno, a ver Solo en la ruta De mi destino Sin el amparo De tu mirar Soy como un ave Que en el camino Rompió las cuerdas De su cantar Cuando no estás La flor no perfuma Si tú te vas Me envuelve la bruma Él es orza La fuente Y las estrellas Pierden para mí Su seducción Cuando no estás Muere mi esperanza Si tú te vas Se va mi ilusión Oye Mi lamento Que confío al viento Todo es dolor Cuando tú No estás Qué barbaridad Tener un cantante Acapila Señores Han venido gente Con la guitarra Hemos trabajado Con pista Pero esto Es un lujazo De aquello Muchas Muchas gracias No, por favor Y te vamos a seguir Así exprimiendo Un poquito Pero sí, claro Volvamos a la comida Volvamos a la comida Antes de que termine Vamos a volver a repetir Todo lo de septiembre En pista urbana Obviamente Este Y qué te gusta Si te querés dar Un gustazo De sabores Ajá Bueno, mirá En octubre Me voy A España Tengo El 19 de octubre Vamos a tocar En la Sala Clamores De Madrid En un festival Que se llama El Festival De las Estrellas En Madrid En el barrio De Malasaña Hay un lugar Que se llama Bodega La Ardosa Bueno La tortilla Que se come Ahí Es un gusto Que pienso darme Cuando 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 esté en Madrid En ese mismo lugar También te podés comer Unos pinchos Lo pueden buscar En Instagram Ahí está Bodega La Ardosa Búsquenlo Este Es un lugar maravilloso Eh Y Hay unos pinchos Que vienen Con un ají Con una Anchoa Y No me acuerdo Qué más le ponen Eso Con una cerveza helada Y después El 26 De octubre Voy a tocar En Barcelona Ajá Y en Barcelona Que convencías En Barcelona Hay un lugar En La Barceloneta Que Se llama Montolio Canmaño Ajá Bueno Ahí los chipirones Sí Son Los chipirones Y las gambas Bueno Son Lo más grande Que hay Vos sabés que Ser cantor de tango Tiene esa ventaja ¿No? El tango Nos abre A A A personas Como yo Que Yo vengo De un barrio Muy humilde En Claipole ¿Viste? Y La única Bien conurbano Conurbano Profundo Entonces La única Posibilidad Que yo tenía De imaginarme Alguna vez En Madrid O en Roma O en O en Biarritz ¿Viste? O en Barcelona Era Ser jugador de fútbol Bueno Llegué A jugar En la séptima De Claipole Y algunos partidos Al banco En la reserva Pero no llegué A debutar En primera Y jugando En Claipole No creo Que hubiera ido No ibas a ir a Barcelona Claro Este Inesperadamente Un buen día Me hice cantor de tango Y terminé viajando Por el mundo Eso Eso es Es una Es un regalo Que el tango Nos hace A sus artistas Este Maravilloso Y como Como es recibido El tango En Madrid Y en Barcelona Y muy bien Muy bien Muy bien Se lo recibe muy bien Por un lado Como Como la danza Hermosa que es Pero también Nos reciben muy bien A los cantores Y a las cantoras Nos reciben Muy bien Yo Aunque no se hace Aunque hagas Esas misturas Que haces vos Digamos No es que están esperando Y si Reciben muy bien Esta mistura Reciben muy bien Porque es Música Argentina Digamos Y Yo puedo cantar Un tango De Gardel Como el que canté Recién Y puedo cantar Algo De Paes Y va a sonar Siempre a tango Va a sonar Es una cadencia Sí Creo que sí Que tiene Es una cadencia Es una forma De De mirar el mundo El tango También ¿No? Ahondai Ahondai Porfa Sí Es una forma De mirar el mundo Creo que es una Alguna vez Alguien dijo Que era Que el tango Era una Una ética De la amistad Y puede ser Y yo andaría En eso Y iría un poquito Más allá Y me parece Que desde mi punto De vista Es una ética De la solidaridad Me parece Este Será porque soy Peronista No sé Pero digo Hay una relación Entre el tango Y el peronismo Y sí Claro Entre otras Bueno La época de oro Del tango Coincide Con Los días Más felices De la Argentina En sus dos etapas Porque me parece Que el tango Tiene dos épocas De oro La de los años 40 y 50 Y la del resurgimiento Del tango Claro Fines de los 90 A principios del 2000 Si está pensando En el gordo al or Porza Y esas primeras Claro Y Lidia Borda Y el cardenal Domínguez Y el chino Y el chino Y el chino Y Adil Arditi Y Alejandro Gullotti Y este que te está hablando Sí Son todos Fines de los 90 Entre mediados Y fines de los 90 Claro Y me parece Que fuimos ¿Por qué no? Inconscientemente Bueno Alguien Sin querer a veces Inconscientemente Alguien decía Que parte de eso Sur La película La Sur De Pino Al juntar A Goyeneche Con Fito Le había abierto La puerta del tango A una generación De pibes Que si no No hubiesen llegado Sin duda Y ahí al poco tiempo Aparece Ariana Varela Viste con una forma Súper desfachatada Y nueva Y nueva Para lo que es el tango Y ella En gran medida Ella nos abrió La puerta A los que por entonces Éramos pibes muy jóvenes Para el tango Y como te decía recién Me parece que un poco Inconscientemente A veces Sin darnos cuenta Fuimos acompañando Un proceso político De resurgimiento De las bases Que terminó siendo Lo que hoy conocemos Como la década ganada Bueno Es toda una vuelta Que para momentos Como el que estamos Transitando Está bueno O sea Que ojalá En el siglo XXI Haya una tercera ola La va a ver De tango La va a ver Y mucho Mirá Por empezar No se perdió Ninguna elección todavía No Estamos en un momento Intermedio Cierto No perdimos ninguna elección Así que en octubre Se puede ganar Se puede ganar Yo creo Estoy convencido De que se puede ganar Hay que salir A pelear El voto Hoy hace un rato Estábamos Charlaba con Max Aguirre Justamente Estábamos charlando Con los amigos Y yo me mostraba Un poco más radical Y mis amigos En el buen sentido De la palabra En el buen sentido De la palabra Exacto Sí, sí, sí En el buen sentido De la palabra Y mis amigos Me convencieron Mis amigos Me convencieron De que De que es un momento Para escuchar Es un momento Para escuchar Hay que escuchar Más de lo Digo Porque si no Si no es el llantito Digo Hoy al comienzo El hermano Digo A llorar en la iglesia O pelar cebolla Pero hay que escuchar mucho Porque Porque algo Dije Digo Nos dijeron mucho Nos dijeron muchas cosas Los que vinieron Y los que no vinieron Digamos Pero Digo Es un error Cómo piensan Cómo piensan Convenciendo al convencido Y eso es un problema Ese es un problema Ese es un problema Sí, sí Es así Por eso creo que no No perdimos la elección Y que tenemos 60 días Por delante Como para Viste Ir Y abrir el corazón Y escuchar Y empezar por casa Viste Empezar por casa Por el vecino Es el territorio Nuevamente Es de nuevo Y cada uno de nosotros De los que estamos convencidos Y Está en nuestras manos Persuadir A los que A los que No se bancan la bronca Y a los que explotan Por ese lado Y que Y que está bien Que tengan bronca Y sí Claro, claro Tienen razones No decirle Estás equivocada No deberías enojarte No, la verdad que sí Tenés un montón de razones Para estar muy enojado Claro Este, ahora ¿Qué hacemos con esto? ¿A quién se lo vamos a regalar? Claro Porque Porque todo lo demás Es mucho peor Digamos Entonces Nada Caminando Que es más difícil Con los pibes Porque Porque son hijos políticos De la Famosa década ganada Sí Entonces siempre Siempre fueron hegemónicos Sí Nunca Nunca supieron Cómo era estar dentro De un movimiento Siendo una parte relegada Y sin embargo Seguir Sí Entonces digo Sí, me parece que ven Como Como lo establecido ¿No? Este Todas las bondades De la década ganada Por ahí aparecen Como lo establecido Como Incluso hasta de algún modo Como el establishment Por supuesto Una mirada Absolutamente equivocada Errada Y cejada Del asunto Y Nada Ven estas propuestas Lunáticas Como Viste Cuestiones rebeldes O algo por el estilo Pero más por el lugar Del enojo Porque digo No por el análisis Directo de cada una De las propuestas O si preguntás propuesta Por propuesta No quiere decir Que las estén compartiendo No Es probable que no Claro Pero es muy curioso Porque propuestas Porque propuestas fracasadas Que nos han llevado A la ruina del país Propuestas viejas Literalmente Aparecen como nuevas Creo que también Es dramático Creo que eso también Hay que pensar Que es No hubo Un acercamiento Más que un discurso Un acercamiento Una lógica Para el sector Más joven Porque digo No tenemos tanta discusión 45 para arriba Digo Pero Había un sector De votantes Al que no se le habló Si No sé con qué Tendrá que ver Si será con una cuestión De marketing político De formas de comunicación Por seguir creyendo Que los jóvenes Son gente que ya pasó A los 40 Digo Eran los jóvenes Cuando empezó La década Nada Era el sector De la juventud No son más jóvenes Digo Entonces ¿Qué hacemos Con los que ahora Tienen 20? Les seguimos diciendo Esperen Porque los jóvenes Tenemos 45 No, los chicos No son más jóvenes Ya están creciditos Con lo cual No hubo una discursividad Para ese sector Digo No hubo Como Como interpelar No digo Un discursito armado Digamos No estoy hablando de Y escucharlo ¿Qué les pasa a esos pibes? Pero de cualquier modo Me parece que Este voto Permitime el término Reaccionario Permitimelo Porque Sin querer Incluso sin querer Termina siendo Un voto reaccionario Y un voto Autodestructivo Me parece que Atraviesa Va más allá De los jóvenes Sí Pero Yo estoy hablando Va mucho más allá De los jóvenes Yo estoy hablando Yo creo que hay reaccionarios Y hay fascistas Sí Lo que digo es Que todo ese voto Que se fue para Sectores reaccionarios Y fascistas No es todo No todo ese voto Sí estoy de acuerdo Por supuesto Sus conducciones No tengo ninguna duda Son fascistas Y el voto Termina siendo reaccionario Porque el resultado Electoral Es reaccionario Pero lo que Lo que digo es Que el votante Por supuesto Hay un votante Fascista Pero a ese Yo no me estoy dirigiendo Porque ese no va No va a cambiar el voto Digamos Ese está convencido Y está de acuerdo Con todo lo que se está diciendo Yo digo que hay un voto Enojado Que no es fascista Que no es reaccionario Que es emocional Que no está pasando Por la racionalidad Y que ese voto Tendría que haber sido nuestro Y que nosotros No supimos hablarle Completamente de acuerdo A ese sector Y que a ese sector Tanto a ese sector Que votó Como al gran sector Que no fue a votar Es a quien hay que Hay que pensar Cómo abrazar Digo Además de Bueno Que los Porque si no es Bueno Que los gobiernos Se pongan las pilas Bueno Que la dirigencia De la cámpora Se pongan las pilas Sí también Pero digo Pero hay que hablarle A ese sector Que no le hablamos Sí ¿Te jorobamos con una cancioncita más? No, no me jorobas Dale Antes de irnos ¿Qué? ¿Qué? No se pidan ¿Qué quieren? Ah, miren Esa pedido Algo Lo canto acá Y también lo vuelvo a cantar Algunos de los cuatro domingos En pista urbana Acuérdense Todos los domingos de septiembre Lucero en pista Lo vamos a repetir Lucero en pista es Chacabuco 874 ¿No? Sí Frente al Margarita Girgú Exactamente Frente al Margarita Girgú Entradas En venta En pistaurbana Punto com Punto ar Creo que eso Punto com En pista urbana Y en realidad en general Van por alternativa teatral Alternativa teatral Por alternativa teatral Que es donde todos Nuestros oyentes Conocen que recomendamos Entran por alternativa teatral Buscan pista urbana Y ahí A Lucero Exactamente Ahí está Me acobardó La soledad Y el miedo enorme De morir lejos de ti Que ganas tuve de llorar Sintiendo junto a mí La burla De la realidad De la realidad Y el corazón Me suplicó Que te buscara Y que le diera tu querer Me lo pedí al corazón Y entonces te busqué Creyéndote Mi salvación Y ahora que estoy Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos ya ves Dos extraños Lección que por fin Aprendí Cómo cambian las cosas Los años Angustia de saber Muerta ya La ilusión Y la fe Perdón Si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal Qué maravilla Qué manera de ir cerrando este programa Ya saben Todo septiembre Lucero está en pista urbana Lo vamos a repetir Lo vamos a ir repitiendo Así Y sobre todo en septiembre Para que sigan yendo Al próximo domingo Muchas gracias Súper placer Estar acá con vos Y nos vamos a despedir Con un tema tuyo De las noches que han pasado Mi noche azul Ay gracias Chau De todos los amores Que he tenido El tuyo me dejó este corazón Maltrecho, acobardado, malherido Absurdo en su obstinada perversión No sé cómo se vive sin pensar Si todo es humillarse Y recordar De todos los amores Que he sufrido El tuyo me retuerce Su puñal Aunque este amor Aunque este amor Me haga sufrir Voy a seguir Pensando en vos Ya no hay un sol Ni noche azul Solo una cruz Para los dos De todos los secretos Que he guardado El tuyo es el que nunca Se apagó Me quema desde adentro Como un trago Tu fuego que conmigo Se quedó No sé cómo se vive sin soñar Si todo es tan difícil De soltar De todas estas noches Que han pasado Tus besos No me dejan olvidar Aunque este amor Aunque este amor Me haga sufrir Voy a seguir Pensando en vos Ya no hay un sol Mi noche azul Solo una cruz Para los dos Cinco, cuatro, tres, dos, uno No quieren Mátenlo Bueno, a ver Ok Sí Ah, esa, ¿no? Sí, sí, sí Ahí sí puede ser Radio Capul Radio Capul Radio Capul Esto es Radio Capul Buenas noches Muchas gracias En Caput El expresidente de Uruguay José Pepe Mujica Pasan cosas Es un momento De cooperar De juntarse De aguantar La solidaridad Lógicamente Cuando las papas queman Los hombros más fuertes Den una mano A los más débiles La solidaridad No es una cuestión De limona espontánea La solidaridad Tiene que ser una política En este momento Es momento de cooperar Y creo que hay que llamar A que los hombros más fuertes Den una mano A los más débiles Radio Caput Caput Se tendría que sentir Orgulloso De poder contribuir Esas cosas Vení al Mercado Morón Panadería Frutas y verduras Recuerda La solidaridad Esas cosas En la solidaridad